Muy buenas noches a cada uno de ustedes, damos gracias a Dios porque estamos ya, ya hemos iniciado, ¿no es cierto? Hemos iniciado, estuvimos esta mañana y ¿cuántos estuvieron esta mañana? Quiero ver las manos. Ahora, ¿cuántos de nuestros hermanos invitados especiales están aquí esta noche? Quiero ver los que están invitados, que no vinieron en la mañana pero están con nosotros esta noche. Hay varias manos, sean bienvenidos. Bien, el título del tema de esta noche es Un Grito en la Soledad. Un Grito, ¿en qué dijimos? En la soledad. Ese es el título del tema para esta noche y quiero invitarles para que esta oportunidad vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Pero, gracias pastor, muy amable. Era el verano de 1980, una mañana muy calurosa, un día que había sido muy caluroso y en esa ocasión se nos relata la historia de esta mujer llamada Judit Bugmel. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar acerca de esta mujer, Judit Bugmel? La historia, ella fue asesinada el 9 de junio de 1980 en la ciudad de Miami y en esa ocasión prácticamente era una mujer con 38 años de edad que pesaba 100 libras y que podríamos decir que hubiese sido un asesinato más, una noticia más de una persona que hubiera sido asesinada y que hubiera pasado por forma inadvertida si no hubiese sido hecho, porque el reportero del diario de Miami encontró el diario de esa mujer, donde ella llevaba su registro de todos los días. Y ahora se dieron cuenta de la situación que esta mujer estaba viviendo. Una mujer prácticamente que era una secretaria ejecutiva, tenía, podríamos decir, su apartamento frente a lo que es la bahía ahí, ¿verdad? En Miami, donde podía tener una hermosa vista hacia el mar, era una mujer que vestía ropa de marca, una mujer prácticamente diríamos de la clase social alta. Sin embargo, el diario expresaba lo que había en su corazón, la necesidad y el vacío que ella tenía y aparecían algunas notas, ¿verdad? Como esta. Ella escribe en su diario, ¿dónde están los hombres? ¿Con qué dice? Con las flores, la champaña y la música. ¿Dónde están los hombres que llaman y pide una cita verdadera y genuina? ¿Dónde están los hombres que quisieran compartir conmigo algo más que mi cama, mis bebidas y mi comida? Y luego sigue diciendo, me gustaría tener en mi vida, antes que pasar por ella, la clase de relación sexual que es parte de una relación de amor. ¿Saben ustedes? Ella sigue escribiendo, ¿quién va a amar a Judit Bumel? Me siento tan vieja y sin amor, sin nadie que me quiera. Era abandonada, se sentía abandonada, usada y ella quería, ella decía, quiero llorar, quiero sentarme y llorar amargamente por la situación en que yo me encuentro. Aunque no era una mujer prostituta, tuvo 56 amantes en 59 meses. Y no era una prostituta, pero una mujer con un vacío en su corazón. Estoy sola, decía ella. ¿Y qué más decía? Quiero compartir algo. ¿Con quién? Con alguien. Aunque estuvo rodeada de muchos amigos, rodeada de muchas personas, se sentía sola, se sentía abandonada. Y ella decía, me siento vieja, me siento acabada, me siento rechazada. Pero esa es la triste realidad de no solamente ella, sino muchas personas más que nosotros encontramos en la sociedad. Que quizá nosotros podemos pensar en algún vecino, en alguien, algún compañero de trabajo. Y como dice un dicho muy común que dice, cara vemos y que dice, y corazones no sabemos, ¿no es cierto? En esta oportunidad no vengo a hablarles de esta mujer. Pero sí vengo para que podamos hablar de la enseñanza que nos presenta la palabra de Dios de otra mujer que hace dos mil años atrás, en los días de nuestro Señor Jesucristo, se encontraba en una situación muy similar a la de esta mujer. Y este caso es un caso típico de lo que vive la humanidad en este tiempo, como vamos a ver dentro de un momento en el tema de esta noche. Quiero invitarles a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, donde encontramos nosotros este relato. Y esperamos que todos tengamos las Escrituras a nuestra mano, tengamos una Biblia. Y si alguien no tiene, quizá el que está a la par puede compartir, ¿verdad? La lectura. Pero dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 4, nos dice las Sagradas Escrituras, versículo 1. ¿De quién nos está hablando este pasaje? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? La mujer samaritana. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Versículo 1 dice, versículo 3, perdón. Dice la palabra de Dios, salió de Judea y se fue otra vez a donde dice, a Galilea. Y le era necesario pasar por donde dice, por Samaria. Versículo 5 dice, fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de quien dice, de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Versículo 7, llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido, dice, a la ciudad a comprar alimentos y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos que dicen, no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría, ¿qué cosa? Dice, agua que, agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener, que dice, sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, ¿para qué dice? Para vida eterna. La mujer le dijo, Señor. ¿Qué le dice? Dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido. Y el que tienes ahora dice que, no es tu marido, esto has dicho con verdad. Quedémonos ahí con el relato de la historia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice las sagradas escrituras que el viaje de Jesús, Jesús dice, salió de dónde? De Judea y se fue otra vez a dónde, dice, a Galilea. Ahí está el mapa que queremos ver. Saben ustedes que Judea está aquí en la parte sur y Galilea está allá en la parte norte. Para poder ir de Judea a Galilea tenía que pasar por Semaria y ese camino llevaba tres días, porque no había vehículos, no había aviones, y sencillamente a pie o en una bestia, un caballo o un burro. Tres días. Pero nos dice la palabra de Dios que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Así es que la mayor parte de judíos, que era lo que hacían, ellos preferían no pasar por Samaria y preferían ir, dar la vuelta, y entonces ellos iban y cruzaban acá el río Jordán, subían por este lado y luego daban la vuelta y llegaban a Galilea. Y eso le llevaba seis días de camino. Pero preferían caminar los seis días antes que pasar por dónde? Por Samaria. Pero nos dice la palabra de Dios que ahora Jesús nos dice que a Jesús le era necesario pasar por dónde? Por Samaria. ¿Por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Dice la palabra del Señor que Jesús había salido y luego había caminado toda esa mañana y a la hora sexta de ese día llegó junto al pozo de Jacobi y se sentó allí. Dicen las sagradas escrituras que Jesús estaba cansado en su vida humana, en su humanidad. Él se cansaba, él tenía sed, él lloró, sus sentimientos estaban también formaban parte de su ser. Era un ser humano, pero a la misma vez era el Dios encarnado, ¿no es cierto? Pero él se hizo hombre para que nosotros, para poder entendernos y no solamente entendernos y conocernos en nuestras debilidades y necesidades, sino también para darnos salvación y darnos vida eterna y salvar nuestras familias, salvarlos de la quiebra, salvarlos del problema que pueda tener, salvarnos y darnos vida eterna. Ahora, a Jesús le era necesario pasar por Samaria, ¿por qué le era necesario? ¿Cómo? Por una sola persona. ¿Por qué él sabía de esa mujer? Nadie se lo había dicho. ¿Quién se lo había dicho? Su padre. Sabía la necesidad, el vacío, la soledad, el sufrimiento, el dolor que había en el corazón de aquella mujer, aquella mujer samaritana. Y entonces él sabía que él iba a ser una bendición para esa mujer. Y por lo tanto se hace cita y se sienta junto al pozo de Jacob a esperar que esa mujer llegue. ¿Qué hora era la hora sexta? El mediodía, ¿no es cierto? La hora de mayor calor. Pero ¿sabes algo? La Sagrada Escritura nos dice también que a Jesús le era necesario venir a esta tierra. Y vino, vivió, murió, caminó en esta tierra. ¿Y por qué le era necesario venir a esta tierra? Porque tú y yo también estábamos necesitados y estamos necesitados de él. Y así como él quería encontrarse con aquella mujer, él también quiere tener un encuentro contigo, quiere ser una bendición para ti. Y la Sagrada Escritura nos dice que ahora a Jesús le era necesario venir a este mundo. Y nos dice San Lucas capítulo 19 y versículo 10, dice, ¿qué dice? Ah, porque el Hijo del Hombre vino, ¿qué dice? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién estaba perdido? Tú y yo estábamos perdidos, ¿no es cierto? La humanidad se encuentra perdida. Y por lo tanto él vino a buscarnos. Y le era necesario venir a esta tierra y buscarnos. Y la Sagrada Escritura nos presenta también la parábola de la oveja perdida. Y nos dice que había un pastor de ovejas que tenía 100 ovejas. Y se le pierde una sola de esas 100. Y por esa sola oveja, dice que deja a las 99. Y luego va en busca y va buscando por los caminos, en las montañas, y va buscando en los, podríamos decir, en los barrancos, en los lugares más escarpados, entre espinas, entre piedras, y entre lugares difíciles. Va y busca a esa sola oveja perdida. Cualquiera hubiera dicho, es una. Me quedan todavía 99, ¿no es cierto? Pero aquí hay algo muy importante. Dentro de los 6 mil millones de habitantes que puedan existir en este mundo, tú no pasas desapercibido. Delante de Dios. Tú eres especial para el Señor. Dijo, en el libro de Isaías, eres de gran estima. Te puse nombre, te compré. Vamos a ver, y lo leímos esta mañana, ¿no es cierto? ¿Qué dice Isaías capítulo 43? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Versículo 4. Porque a mis ojos eres, ¿de qué dice? De gran estima. Eres honorable. Yo, ¿qué dice? Te he amado. Daré pues a hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. Tú eres especial para el Señor. Y si tan solamente tú, solamente yo, hubiésemos estado perdidos. Y solamente tú o yo, tuviésemos un problema serio. Solamente por ti y por mí, Cristo Jesús hubiese venido. Porque tú y yo somos esa oveja perdida, del cual el pastor tiene sumo cuidado. Y por eso a Jesús le era necesario venir a esta tierra. Porque tú eres valioso delante del Señor. Pero veamos algunas cosas. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Saben ustedes que Jesús rompe barreras raciales y sociales con esta mujer? La Sagrada Escritura nos dice que judíos y samaritanos no se podían llevar entre sí. No se llevaban, eran amigos. Y no era tanto porque los samaritanos no quisieran. ¿Saben ustedes quiénes eran? Los judíos. Los judíos decían que era mejor darle un pan a un perro que dárselo a un samaritano. Ellos decían que era mejor ayudar a un perro a dar a luz a una perra a dar a luz sus perritos que ayudar a una mujer samaritana a dar a luz sus hijos. Imagínense ustedes. Y podían tener relaciones, podríamos decir comerciales con los samaritanos, pero no relaciones sociales con ellos. Pero Jesús no le importó eso. Porque para Jesús no hay distinción de raza. No hay unos mejores, otros superiores. No existe la sangre azul, ¿no es cierto? Porque Jesús te ama. Tú eres especial. Y Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. No solamente barreras raciales, barreras sociales también. De acuerdo a la ley de los judíos, los judíos decían que un rabino no podía relacionarse con una mujer en público. Así fuera su madre, o su mamá, o fuera su esposa, su hermana, su hija. Porque si la miraban, la gente que no lo conocía, que iban a pensar mal de ese rabino que estaba hablando con una mujer. Y eso era desprestigioso para ese rabino. Pero Jesús no le importó. Y aborda a esa mujer. ¿Saben ustedes que siempre la mujer ha sido marginada? La mujer muchas veces ha sido relegada a un segundo plano. Los egipcios decían que tener la mujer, la esposa, la mujer, era como tener su machete, tener su asadón, tener su mula para ir a trabajar. Los judíos decían, y ellos le decían que debían de orar tres veces al día. Y la oración del varón judío era, Señor, te doy gracias porque no nací gentil. Señor, te doy gracias porque no nací siendo mujer. Pero Jesucristo dijo, Pablo dijo, que en Cristo Jesús no hay varón, ni hembra, no hay hombre ni mujer, porque todos somos iguales delante del Señor. Y Cristo vino a darle importancia a la mujer, y a enaltecer a la mujer, porque las Sagradas Escrituras, así nos dice, le dio importancia. ¿A quién? ¿A quién predicó uno de los sermones más hermosos que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras? A esta mujer. Una mujer que prácticamente era la paria de la sociedad. Era una mujer que era rechazada, era marginada también, y tenía problemas raciales, tenía problemas sociales, tenía problemas emocionales. Una mujer con una estima propia baja, una mujer que vivía una soledad. ¿Qué mujeres van a buscar agua al mediodía? Al pozo. Aquí no hay necesidad de ir a buscar agua al río, al pozo, ¿no es cierto? Pero quizá algunos de ustedes puedan venir de algún... ¿Cómo? Ya fueron, dice, ¿verdad? Allá en el campo donde se vivía, hay mujeres que van a buscar el agua, ¿verdad? Y tienen que caminar una buena distancia para ir a buscar el agua, al río, al pozo, sacar esa agua y traerla para la casa. ¿Y cuál es la mejor hora para ir a buscar el agua? ¿Al mediodía? Tiene que ser en la mañana o en la tarde. Pero al mediodía, no. Era la hora de mayor calor y en Palestina, en los días de verano, prácticamente un calor infernal, podríamos decir de esa manera. Un calor terrible. Al mediodía, cuando el sol estaba con toda su fuerza, Jesús dice que iba cansado, sediento, hambriento y se sienta junto al pozo. Pero esta mujer, dice la palabra del Señor, ¿cuántos maridos había tenido? Vamos a volver a esto. Una mujer que no quería encontrarse con nadie más de su ciudad, de su pueblo, porque era motivo de crítica. La veían venir y entonces, ella veía que todas comenzaban a murmurar, a criticar y comenzaban a cuchuchear entre ellas. Y cuando ella venía, veían que ella venía, se apartaban y se alejaban de ella, porque no querían relacionarse con ellas. Y por lo tanto, ella prefería venir a la hora en que no se podía encontrar con las demás mujeres, porque no quería pasar esa vergüenza de rechazo, de crítica, de señalamiento. Me imagino que esa mujer, cuando venía y luego se encontraba con alguna mujer de Samaria y que iba con su esposo del brazo, entonces a veces, podríamos decir que la esposa le decía a él, y él quizá la volvía a ver, le decía, no la mires. ¿Verdad? Y prefería agarrar a su esposo y jalarlo, porque tenía miedo que se lo fuera a quitar. Y me imagino que esa mujer le llamaban la quitamaridos. ¿Cómo podía sentirse ella? Con su estima propia, ¿por qué? Por los suelos, rebajada. Y no digo autoestima, se habla mucho de autoestima, ¿no es cierto? El concepto autoestima es un concepto humanista. ¿Verdad? Auto, tú puedes por ti mismo, tú tienes la capacidad, tú sacas el poder que hay dentro de ti. No, no es así. Jesucristo dijo, sin mí, que dice, nada podéis hacer. El poder, ¿no lo da quién? Cristo Jesús. Sigamos viendo algo más de esta mujer. Su estima propia por los suelos, tenía un vacío existencial. Saben ustedes que los psicólogos hablan mucho acerca de los problemas sociales, morales, mentales que tiene el ser humano. Y hay varias escuelas de psicología, por ejemplo, Sigmund Freud, él decía y con el psicoanálisis, él dice que el problema del ser humano es una frustración sexual. En otras palabras, el hombre es un lleno de instintos sexuales y que eso es lo que mueve su vida. No es eso. Adler, otro psicólogo, decía que el problema del ser humano es un vacío de poder y por lo tanto no tiene poder y tiene que conseguir ese poder y ahí surgió el humanismo. Pero Víctor Frankl, creador de la logoterapia, dice que el problema del ser humano que vive en la actualidad es un vacío existencial, una frustración existencial en el cual el ser humano no sabe de dónde viene, hacia dónde va, porque está acá, no sabe cuál es el propósito de su vida, es decir, ha perdido el sentido de la vida y la vida no le encuentra sentido y esta mujer no le encontraba sentido a su vida. El ser humano se encuentra un vacío que dice existencial, no es cierto, el hombre no sufre sentimiento de inferioridad, sino sentimiento del absurdo, la pérdida del sentido, Dios nos da sentido a la vida, cuando tú te encuentras con Jesús, aquella mujer cambió su vida, cambió su situación y ahora le encuentra sentido a la vida, la neurosis noógena, ¿qué quiere decir con eso este psicólogo que mencionaba? Es decir, es un vacío espiritual, hay personas neuróticas, depresión noógena le llama también él, pero avancemos con la historia porque el tiempo nos avanza, ¿qué nos habla acerca de esto? La palabra de Dios, dice las sagradas escrituras hablando acerca de esto que esta mujer estaba como dice sola, tú puedes escuchar el grito de soledad que se puede dar, las sagradas escrituras nos habla acerca de cuán importante es que nosotros no tenemos por qué sentirnos solos y abandonados, pero cuántas mujeres hay que viven en un hogar donde un hogar es vacío, un hogar donde hay problemas, un hogar donde todo el tiempo el esposo está afuera y él no le dedica tiempo y se siente sola, que de aquellas mujeres divorciadas, viudas también que viven en una soledad, que seres humanos también que se pueden encontrar en la cárcel de igual manera que quizá nadie les visita, su familia los ha olvidado y viven en una soledad. Saben ustedes que en Inglaterra en uno de los apartamentos o uno de los edificios de apartamentos vivía una mujer y nadie se dio cuenta de lo que pasaba con esa mujer. El encargado de los apartamentos, aquella mujer ya tenía tres años de no pagar su apartamento y después de tres años va a tocar al apartamento y nadie abre. Él va y coge sus llaves y cuando entra encuentra en la sala aquella mujer tirada que hacía tres años había muerto. Las bolsas que ella llevaba de las compras estaban todavía al lado de ella y todos los vecinos decían es que nosotros escuchábamos siempre la televisión encendida porque ya tenía todo el tiempo la televisión encendida tres años y nadie había notado su muerte. ¿Cómo te sientes tú? Adolescentes que dicen a mí nadie me quiere siente que sus padres no los aman pero sin embargo dice Salmo 27 10 que dice el salmista allí en la palabra de Dios que nos dice el salmista Salmo 27 10 que dice el salmista aunque mi padre ¿cómo dice? vamos a verlo aunque mi padre y mi madre me dejen que dice en todo que dice Jehová que me recogerá John tú no estás solo no estás sola sientes que quizá tus padres no te quieren que los demás no te aman hay alguien que sí te ama o sientes que quizá tu esposo tu familia te ha dado la espalda te sientes solo abandonado hay alguien que sí está al cuidado tuyo y está esperando que tú puedas tener un encuentro con él nos sigue diciendo también eres de gran estima ya leíamos ese pasaje pero ahora la palabra de Dios nos dice que llegó a ese lugar para buscar qué cosa buscar agua nos dice las sagradas escrituras que para esta mujer su vida es una vida rutinaria todos los días iba al mediodía iba al pozo llenaba su cántaro y cuando regresaba a la casa por un tiempo estaba lleno ese cántaro pero luego se vaciaba y tenía que volver ir y venir todos los días a llenar el cántaro al pozo y aquella era una vida rutinaria no tenía con quién conversar no tenía con quién compartir su vida se sentía sola cuántos matrimonios viven una rutina también no le encuentran sentido a su matrimonio no le encuentran el sabor del matrimonio y viven esa rutina por una soledad viven esa rutina y viven porque están casados y no tienen otra alternativa y sencillamente viven una vida desdichada infeliz porque hay un vacío en su corazón no hay un sentido de propósito y de propósito en ese hogar en ese matrimonio pero la palabra de Dios nos dice aquella mujer había tenido cuántos maridos cinco maridos y pasó con aquella mujer como pasa con muchas en nuestro tiempo también sin duda en su etapa de adolescencia saliendo creció en un hogar donde tampoco había amor quizá había maltrato y eso pasa en muchos hogares hay muchachas que prácticamente están maltratadas en su casa porque el papá es un castigador es un abusador es un maltratador y luego se encuentran desesperadas no hayan la hora de salir de esa casa de esa situación infernal que están viviendo y entonces llega el momento cuando se aparece el primer muchacho y este dice este es mi salvación me va a sacar de aquí y me va a dar amor lo que no tengo aquí en la casa y se da cuenta de pronto que ese muchacho no le dio amor tampoco y pasa con mucha frecuencia y luego aquella madre o podríamos decir aquella esposa que encuentra y que espera que encontrar amor se da cuenta que ese esposo no le da amor porque más bien la utiliza es una mujer utilizada una mujer manipulada y sencillamente quizá muchas veces maltratada y dice quizá esa esposa al tener hijos yo voy a ser feliz pero vienen los hijos y tampoco eso le hace feliz cinco maridos y el que ahora tenía que dice no era su marido este me va a dar amor no le dio el otro el otro iba por el sexto y se encontró con el séptimo y el séptimo quien era Jesús y Jesús marcó la diferencia querido hermano y hermana Jesús marca la diferencia en tu vida Jesús marca la diferencia en tu matrimonio tu matrimonio va a cobrar sentido tu matrimonio va a tener podríamos decir ese ambiente de amor de cariño de bondad de hermosura de dulzura de felicidad porque Cristo es quien marca la diferencia y por eso dice la palabra del Señor volvamos al evangelio de San Juan capítulo 4 nos dice las sagradas escrituras que aquella mujer llegó para sacar agua del pozo y Jesús le dice dame de beber ya se queda asombrada y le dice como tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber si nosotros no llevamos entre sí saben ustedes que Jesús buscó la manera de llegar al corazón de aquella mujer si Jesús le hubiera dicho cuando la mujer estaba sacando agua del pozo le hubiera dicho te ayudo ¿creen ustedes que hubiese aceptado aquella mujer la ayuda de Jesús? no pero le pide un favor le dice tú me pides un favor a mí que eres un judío ustedes son creídos engreídos orgullosos aquí hay un secreto muy importante cuántos matrimonios sencillamente se divorcian y fracasan por ese orgullo que hay en su corazón no quieren dar su brazo a torcer en una oportunidad llegó una pareja para buscar ayuda con su servidor para buscar terapia y me dicen ellos nosotros nos amamos pero nos vamos a divorciar ¿cómo es posible? amándose con planes de divorcio cuando el único que puede dar ese amor es quien es Cristo Jesús y el Señor le dice si tú supieras quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías a él dice agua agua y yo te voy a dar agua viva que salte para vida eterna estás tú sediento de amor están tus necesidades emocionales no satisfechas sientes que tu vida no vale nada te sientes solo o sola o abandonada Cristo Jesús es esa agua cuando tú tienes sed y llenar las necesidades emocionales tu vida va a ser cambiada y transformada y la vida de aquella mujer cambió ¿no es cierto? ¿o no cambió? claro que sí ahora ese vacío que tenía en su corazón ahora ese cántaro vacío ya no estaba vacío porque ahora se había llenado por el amor de Cristo Jesús y aquella mujer ahora se sintió amada se sintió apreciada se sintió se sintió querida y esa mujer ahora sale corriendo deja su cántaro y entonces sale corriendo y le va a contar a los demás me encontré con un hombre que me dijo quién era yo y siento que mi vida se ha llenado pero no era un hombre que quería utilizarla era Cristo Jesús que quería darle una nueva vida una nueva experiencia y transformar su vida rutinaria en una vida de significado en una vida llena de amor y eso es lo que Cristo quiere hacer con tu vida y mi vida también quizá tú puedas decir cuántos matrimonios como muchos matrimonios dicen ya no nos amamos yo esperaba que mi esposo me tratara bien o que mi esposa fuese diferente yo esperaba que ella me diera amor pero sabes algo mi querido hermano y hermana el amor tú no puedes mendigarlo tú no puedes andar pidiendo en la calle que alguien te ame porque el amor no pide el amor que hace el amor cuando tú sientas esa necesidad que dice el salmo 23 lo sabemos de memoria no es cierto que dice el salmo 23 vamos a abrir las sagradas escrituras Jehová es que dice mi pastor que sigue diciendo nada me faltará necesitas tu amor a quien tienes que ir que te lo de tu esposa que te lo de tu esposo mira esposo mira esposa ya no me amas yo quiero que tú me ames a quien tienes que ir a Cristo Jesús Jehová es mi pastor que dice nada me faltará en lugares de delicados pastos me pastoreará confortará mi alma que necesitas en tu corazón que es lo que está dando ese vacío y luego dice el versículo 4 mi copa que dice está que rebosando ahí está cuando tú vas a Cristo Jesús y tu corazón está vacío de amor tú tienes que ir al Señor Jesús para llenar esa copa llenar ese cántaro que Cristo llene tu cántaro llene tu copa y ahora que lo llena y te sientes satisfecho esa copa está rebosando y que es lo que tú vas a dar entonces no vas a andar pidiendo amor sino que vas a estar dispuesto a dar amor porque ese es el amor que debe reinar en el matrimonio un amor incondicional te amo no porque tú eres buena conmigo porque tú me tratas bien porque tú me atiendes no, no es por eso te amo a pesar de porque ese amor solamente lo puede dar quien Cristo Jesús está tu copa rebosando o quizá está vacía pero tú no puedes salir igual esta noche tú no puedes salir de la misma manera tú tienes que tener esta noche la experiencia de llenar tu copa en Cristo Jesús y cuando tu copa esté llena tú vas a dar dar y dar otra esposa me dice otra pareja me dice ella estoy cansada de dar ya no quiero dar más y no recibo nada a cambio pero cuando tú vas y tienes un encuentro con Cristo Jesús Cristo está sentado junto al pozo esperando que tú llegues a él en esta noche para que él llene tu copa y tu copa esté rebosando ¿quieres ir al Señor en esta noche? quiere decirle Señor llena mi copa ¿qué necesidad hay en tu corazón? ¿te sientes solo? ¿sientes que te hace falta amor? ven a Jesús Jesús llenará tu vida Jesús hará un cambio en tu vida así como la vida de aquella mujer cambió tu vida puede ser cambiada también pero aun cuando quizá nosotros hemos tenido cierto conocimiento de Jesús puede ser que en algún momento quizá nos sentamos que no tenemos tiempo para Jesús siéntate con Jesús conversa con Jesús habla con Jesús ten esa relación con Jesús yo quiero hacer una invitación especial ¿cuántos en esta noche queremos decirle al Señor querido Señor querido Jesús llena mi copa ¿quieres tú ponerte en pie? y decirle Señor llena mi copa para que mi copa esté rebosando mi copa no esté vacía quiero que tú vengas a mi vida me llenes de amor satisfaga mis necesidades emocionales tú seas el que cambie mi vida y cambie mi vida rutinaria en una vida de significado una vida de sentido tú quieres venir al frente tienes alguna petición en esta noche y decirle Señor aquí estoy tú conoces mi necesidad conoces mis luchas conoces mis problemas necesito que tú cambies mi matrimonio mi familia quizá haya una petición por un hijo por una hija por el esposo por la esposa ¿quieres venir al frente? ¿quieres que oremos por ti en esta noche? ven aquí adelante el Señor está esperando por ti porque el Señor dice venid a mí ¿quiénes? todos los no la igrej el